Mi nombre es Luis Atilano, vivo en Houston, Texas y tengo 31 años. Soy originario de un ranchito que se llama Ibarra, Michoacán, México. Pues yo le doy al pase y nos vemos en cuartos de final. ¿Por qué? Es de Michoacán. Y me dedico a cortar vidrio. Pues bueno, también los fines de semana nos vamos a buscar chamba como cantante. Allá a los bares, trabajando en la música, así se hizo Atilano el caporal. Pero ya ha cantado mi compa Luis, le ha tocado presentarse y alternar con grandes artistas. Tal como la talla de Larry Hernández, del Ferro de Ríos del Commander, también por ahí de los compas del TR. Quiero vivir de esto y de esa manera poder brindarle lo mejor a mi familia. La frontera, sin papeles, por Reynosa. Ay, pero qué triste es el llanto de un hombre cuando es detenido por ser ilegal. Ellos no se fijan que existen pobrezas en nuestros países y en cualquier lugar. Solamente firman estúpidas leyes. Para fregarlo siempre es la pura verdad. ¿Quieres más o ya con garbazos se hartaron? Ya te quedaban ganas de seguir escuchándola. ¿Quieres más maíz o con garbazos se hartaron? Qué chistoso que se me antojaba seguir escuchando qué decía la canción. Muchas gracias. Me encantó tu estilo. Muchas gracias. Y yo te doy el pase feliz. Gracias, Bárbara. Gracias. Me gustó mucho el mensaje de la canción. La letra es una canción que todos se pueden identificar con ella. A ti la cantaste muy bien. Yo sí te doy el pase. Muchas gracias, Eduardo. A mí me parece que tienes un color de voz muy padre. Lo supe desde que estabas hablando. Aunque hay que crecer en originalidad. ¿Verdad? La canción es linda, pero hay que crecer más para tener un verdadero estilo. De repente parecían pedacitos de varias canciones insertados. Muchas gracias por los comentarios muy válidos. Y la verdad que eso es lo que uno quiere. Crecer. Adelante. Gracias. Cuatro a favor, amigo Luis Atilano. Me cayó muy bien. Muy bueno, muy bueno. Me mandó así mi corazoncito, así como ternura. Sí, usted tiene un corazón de pollo. Ay, usted tiene el cuerpo de guajolotis. ¿Y eso qué va? Eso es en cuartos de final. Y ahora sí que cuídate, Atilano. ¡Ey, Chupito! Así se apellida, suena Atilano. Claro que sí, Chupito. Yo qué culpa tenga que tenga un apellido tan geriondo. No, no, no. No, no, no.